Muy buen día, queridas amigas, queridos amigos, muy bienvenidos a este que es un rico café con saldaña. Hoy le saludamos sus amigos, Miguel el tapatío, Miguel el patotío, aquí en Tijuana es el pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico. Este es el espacio llamado Rico Café con Saldaña número 45, segunda temporada, y desde Farmacia Internacional que está ubicada en la calle Tercera y Avenida Niños Héroes en Tijuana, Baja California, México, les saludamos y le agradecemos su presencia. En esta era virtual, donde ya lo digital tomó el mando, pues estamos muy agradecidos con la presencia a través de esta tecnología de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes. Agradezco a mi distinguidísimo amigo Humberto Ripa Silva y a su bellísima esposa Felicidad Silva, que estén aquí presentes en el programa número 45 de la segunda temporada de un rico café con saldaña. Porque miren, la vida no es maratónica, todo tiene un inicio y tiene un final. No importa cómo lo midas, por ejemplo, el desayuno tiene un inicio y culmina de una manera y así, cada una de las actividades que nosotros desarrollamos tiene un camino de inicio y un final. La vida no es maratónica. Y este programa, que es el número 45, como siempre, en un jueves, jueves 15 de diciembre. Por cierto, hoy, hoy es el sorteo de la UABC. Hoy ese sorteo va a cambiar la vida de mucha gente. Si no ha comprado ustedes boletos, todavía hay boletos para que corra. Hoy concluye esa actividad. Y para todas y todos ustedes que se hacen presentes, iniciamos con la canción dedicada a Tijuana, en donde la imagen de la señora María Rubio de Sandoval y de Guillermo Sánchez Memos, se hacen presentes, porque cada una de ellas, la señora María Rubio y Guillermo Sánchez Memos, hicieron en esa encomienda de vida actividad muy importante y lo recordamos con mucho cariño. La señora María Rubio de Sandoval fue la que inició en aquellos ayeres un proyecto de apoyo a los ancianitos. Natalia Guzmán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los invitamos a que compartan este espacio y de esa manera más y más personas estén presentes, porque aquí hablamos de Tijuana Historia de Familias y por eso recordamos a la señora María Rubio de Sandoval y a Guillermo Sánchez Memos. Y con esta canción iniciamos este, el programa número 45. Realizando gentil y generosa, los sueños y fortuna de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora. Aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me haces sentir muy importante. Cuenta de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. alejado de ti yo sentiría, un mundo de nostalgia y de tristeza, no puedo yo olvidar esa alegría, que te muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte, y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me haces sentir muy importante. Tijuana, mi ciudad, mi ciudad, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Tú eres mi tesoro desde niño. Así nos platica en esta canción Carlos Cortés Bustamante, y agradezco mucho las palabras del maestro Hilario Castillo Castillo, que dice que es una excelente canción y que ya está siendo promovida en el espacio que él dirige, que es el Archivo Histórico de la Ciudad. Muchísimas gracias. Agradezco de igual manera a mi compañero Rafael Amaral Ramírez, que es el padrino nuestro en el mutualismo de Zaragoza, que ya nos comenta que compartió este espacio. Hablando de compartir, eso es muy importante porque de esa manera este espacio camina en rutas que en alguna forma también fueron importantes en aquellos ayeres en donde resulta que, miren, hay extraordinarios personajes que han hecho posible que esta ciudad crezca de una manera muy importante. Imagínense, doscientos cuarenta y cinco habitantes en el censo de mil novecientos y ahora somos un montonal de personas por el esfuerzo y el trabajo de cada una de ellas. Por eso, en este trabajo, en esto, hablamos de una apostólica labor que ustedes la tuvieron en sus momentos, viendo a los maestros que siempre han ganado bien poquito, pero ahí están presentes. Entonces, esa es una de las intenciones de este espacio, porque en esa apostólica labor hay personajes como Enrique Helios Larios, que nos rescata a nombres como, por ejemplo, el de don Cesario Jiménez Orozco. Fíjense, Cesario Jiménez Pérez, que era, es nada más el padre de don Ernesto Jiménez Orozco. Imagínense qué personaje tan importante. Entonces, ese personaje lo vamos a escuchar en su voz de Enrique Helios Larios, para que vean qué importante es los conceptos de él. Vamos, de hecho, a oírlo en este momento. Esa es una de las partes importantes de este espacio. Entonces, tenemos los conceptos de don Enrique Helios Larios y unas palabras a don Cesario Jiménez. Él vino de España. Imagínense de dónde vino don Cesario para hacer de una empresa que inició en 1926, aquí en Tijuana. Entonces, estas son las palabras de Enrique Helios Larios. Entonces, si es que me permite compartirlas en este momento, este programa, porque de repente la tecnología no nos es de una manera muy importante que nos dé respuesta. Tenemos a Javier Díaz de León, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de ayer tuvimos la fortuna de una charla extraordinaria con él y de esa manera, pues, estamos recordando que él ganó en 1979 en los Otis. Entonces, qué tal, imagínense con una canción preciosa. Entonces, a la licenciada Yesenia Cristal González, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en este programa número 45 y estas son el trabajo de don Enrique Helios Larios. Espero les guste. Gracias. Gracias. Lo escuchamos. A don Cesario Jiménez, de la lechería Jersey. Don Cesario fue un hombre visionario, hombre bueno de nobles pensamientos, árbol que no doblaron fuertes vientos, ni claudicó en su empeño extraordinario. Hombre de gran valía fue don Cesario, un ejemplo sin duda en la frontera, donde luchar fue su única bandera y nos dejó de ejemplo su sumario. Su amor, su inmenso amor fue solidario, con los seres, las plantas y animales, y valga ser mención de un comentario. Que prodigó su amor y fe a raudales, que los hombres como él son inmortales, que vivir en Tijuana, don Cesario. Que vivir en Tijuana es don Cesario. A Jorge Martínez Cepeda, muchísimas gracias por estar aquí también con nosotros. Y vamos a continuar recordando el trabajo de Enrique Helios, porque él nos deja un testamento en el cual habla de algo que es su experiencia propia. La cuestión urbana, y de él rescatamos todo esto, para que bailen un poco también. A Puerto Rico me voy mamita, a Puerto Rico me voy mamá, en Puerto Rico todo es bonito y su ritmo es rico para gozar. Para que bailen. A Puerto Rico nos vamos dice Enrique Helios Ladios, al que recordamos con mucho cariño. Es reina soledad, es reina soledad la soberana, orgullo de la canción mexicana. Y corriuda del estado de Sonora, tan famosa otra vez más que el bacanora. Amiga de la artista y compañera de las nuevas y viejas emociones. Y cuando el mundo escucha sus canciones, el mundo vuelve a ser lo que antes era. Es reina soledad la buena amiga, un grano que germina en la frontera, la flor dorada que se vuelve espiga. Es reina soledad la cantautora, la que Tijuana pide que bendiga, Dios a esta hija que nació en Sonora. Como ustedes ven, Enrique Helios Ladios, pues dedica una serie de pensamientos a extraordinarios personajes. Y nosotros aquí estamos rescatando ese trabajo intelectual que viene siendo como un testamento. Así lo dijo él, Enrique Helios Ladios, en su momento. Porque aquí, en este espacio, que es el número 45, queremos rescatar varias frases que nos hacen posible tener contacto con ustedes. Número uno es que en este, que es el programa número 45, nosotros hablamos de Tijuana y su historia. Lo rescatamos a través de personajes como los que ya hemos hecho presentes. Y también invitamos a quien quiera platicar de Tijuana, historia de familia, de su familia. Por eso es importante rescatar esa tan especial encomienda de ustedes y de nosotros. Jorge Martínez Cepeda, que vive en Ensenada, le mandamos un cordial saludo. Y agradecemos su presencia, licenciada Yesenia Cristal González, que fue la creadora de un espacio que se llamó en su momento El Rincón de la Lectura Virtual Caminante y Peregrina. Entonces, en ese camino de vida, que es el que nos está tocando vivir, porque rescatamos que la vida no es maratónica. No es maratónica. Todo tiene inicio y todo tiene final. Somos vecinos de este mundo por un rato. Y agradecemos mucho la presencia de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes. Agradecemos, por ejemplo, lo que el maestro Hilario Castillo Castillo, que es el encargado del archivo histórico de la ciudad, el cual aplaudimos su trabajo, en el cual nos dice que ya está trabajando para que la canción esta que sacamos al inicio, cuyo autor es Carlos Cortés Bustamante, sea ubicada en el IMAG, y que la autoridad municipal la promueva y demás. Nosotros tenemos, entre otras cosas, también la siguiente labor de Enrique Helios Ladios, que nos habla de una Tijuana. Esta es una oda a Tijuana, y en ella recuerdo claramente cuando me dijo, esta oda te la dedico a ti, Pepe Saldaña, y agradezco mucho, porque habla de aquella Tijuana, aunque de incierto manantial emana el prodigioso nombre de Tijuana. Y ahí va caminando la historia de Tijuana a través de los versos y de las palabras de Enrique Helios. Entonces agradecemos mucho que ustedes, que están aquí presentes, compartan el trabajo, que lo hagan público, y de esa manera, por ejemplo, el día de ayer que estuvimos con Javier de León, con Tatiana, y con Judith, rescatamos varias frases que Tatiana tiene. Una que me encantó. Me encantó. No dejes de sonreír, aunque te falte un diente. No dejes de sonreír, aunque te falte un diente. ¿Cuántas personas no tienen ni dientes, pero sonríen? Entonces, esa es una sugerencia extraordinaria. ¿De quién? De Tatiana. Y le agradecemos que ayer nos lo haya dejado como testimonio de vida. Entonces, vamos ahora a escuchar a don Oscar Genel González, con esta interpretación también de don Enrique Helio Larios. Venados y borregos y marrones. Venados y borregos y marrones adornaban las cuevas del pasado. Que a Nuevo California está vetado el de predar sus viejas tradiciones. ¿Por qué un mural testigo de la historia que narra vida y muerte por su nombre habrá de condenarla a la memoria al insensato olvido de los hombres? La pintura rupestre es la vivencia del viejo California alma de artista donde se narra todo lo vivido. Y fíjense cómo está hablando Enrique Helio Larios de los borregos y marrones. Que Rosarito le encantará Que el invierno primavera Si de tu vuelo le esperará Vengas y a Rosarito Tomás de Aquino Dijo Tomás de Aquino y digo historia Y cuando digo historia hablo de Aquino Digo galeón, paraje, sol, camino Y digo cruz, fe, Dios y gloria Digo Tomás de Aquino y digo ruinas Que fueron otro tiempo edificadas Y digo río Tizón, digo cascadas Digo también misiones entre encinas Digo también nativos, digo rías Sol que se muere y lluvia de rocío Y digo islas y costas y maíras Y digo pensamientos y memoria Y cuando digo Aquino en este día Digo Tomás de Aquino y digo historia Fíjense como don Enrique Elliot Nos rescata personajes muy importantes A Tomás de Aquino Yo recuerdo que hay inclusive en Tijuana Un fraccionamiento que se llama así Tomás de Aquino Agradezco mucho la presencia de mi gran amigo De los lobos, famosos lobos El equipo de básquetbol que jugábamos en la Colonia Libertad Arturo Acero A él y a su hermano Pancho Éramos compañeros de ese equipo De los lobos de la Colonia Libertad Y jugábamos con mucho, con mucho empeño En este programa estamos rescatando pues Los trabajos directos de don Enrique Elliot El cual nos habla de lo que es su legado artístico Bienvenidos a este Rosaristo Paraíso que está al frente y al mar Bienvenidos a este Rosaristo Que Rosaristo es sensacional Será que se siente en casa Quien lo viene a visitar Será yo quien es de tus playas Pero se antoja fenomenal Viva Rosarito Es una belleza Que quien lo conoce Otra vez regresa Viva Rosarito Fíjense como Enrique le canta a Rosarito, a Ensenada Y sobre todo En este programa Estamos rescatando también Tijuana Este trabajo de... Y sobre todo Y sobre todo Se llamó Se llamó Tijuana Que ya no se llama Tijuana Y sobre todo Gloria Sea el topónimo inicial Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo Guillermina Y sobre todo Guillermina Murrieta Que es hija nada más y nada menos Que don Fernando Y... 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 Y sobre todo Estamos rescatando Estamos rescatando en este momento Por eso Donde el futuro Donde el futuro sigue permanente Conjugando el pasado Y el presente Lo or a esta tierra Que está a la mar Que abrió su corazón De par en par Testigo de la historia Y de la andanza Del hombre Que cultiva la esperanza Lo or a todo su amor Desparramado Su puerta blanca Orgullo del poblado A sus aguas termales Su esforzada Familiar huello Y a su espada Con que venciera El llanto derramado A su calle Olvera Hoy revolución A su calle segunda Y al viejo callejón Cualquiera sea El topónimo En que... Me prestas los lentes Que voy a salir A tu nombre Estos se van poniendo oscuros Cuando les da la luz Mucho tiempo pasó Y aquí abajo Tiene un poquito de aumento Pero volvieron también Sus forjadores A golpe de sudor Como hortelanos Sembraron esta tierra Con sus manos Y así Con mucho amor Sus habitantes Iniciaron empresas Importantes Desde su porinclub Fíjense bien Con esta frase Es importante Como Poco a poco Se hacen las cosas Y empezaron con mucho amor Cada una De las empresas Que ustedes conocen Y han conocido Y con mucho amor Va caminando Este Tan especial trabajo De don Enrique Edlio Los ladios Mano extranjera Hasta su ferrocarril En la frontera Lo ora esta tierra Porque todavía Es la Tijuana Que soñara un día Y escucho en mis silencios De repente El viejo manantial De agua caliente Como si respirara En cada encino El fragante recuerdo Del casino Y ese viejo Porcelón Rupestre Que fue club Hospital Y agostadero Campo de golf Hoy el campestre Se siguiera Conservando Entero Lo or A esta tierra Noble Y generosa Poblado también De Zaragoza Lo or A esta tierra Que amo tanto A sus plazas De toros Que en el siglo Pasado Se llenaron De gloria Situadas En la línea Divisoria Lo or A Tijuana Y sus caceríos Donde hubo Algarabía De pájaros Y de ríos Lo or A sus casas De adobe Destruidas Y nuevamente Al tiempo Edificadas Y a sus Gentes Valientes Y atrevidas Que encendieron También Sus madrugadas Lo or A esta tierra Porque la ambición No mancilló Jamás Su corazón Lo or A la puerta De México Hacia el mundo Sea bienvenido El rey O el vagabundo A esta hermosa Frontera De Tijuana Tierra generosa Libre Y soberana Y de esa manera De esa manera Don Enrique Elliot Nos Platica En una ruta Histórica Y demás Con unas frases Muy importantes Fíjese Como Gracias a Ricardo Torres Lira Que está presente A Marcia Reyes Maré Y el día De hoy Que es Jueveves Quince De diciembre Del veinte Veintidós Queremos agradecer Cada una De las presencias De ustedes También De igual manera Queremos decirles A Ricardo Torres Lira Que hablamos Gracias Al trabajo De Enrique Elliot De don Cesario Jiménez Pérez Que fue Quien Visualizó Lo que era Una industria Que fue La más importante De Tijuana En su momento Mil novecientos Veintiséis El La lechería La Suiza La Jersey Actualmente Entonces Hablamos De que Don Cesario Iba a venir A Tijuana Por circunstancias Simpáticas Porque estando En San Francisco Según me platicó El doctor Pablo Moreno Rodríguez Que era Precisamente El doctor De don Cesario Jiménez El Don Cesario Estaba en San Francisco Y se descompuso Su barco En donde andaban Buscando Recorrer el mundo Se descompuso Y se vino Hacia agua caliente Era Cosa diferente Aquí era Tijuana Y de esa manera Él se enamoró De la ciudad Y ya no recorrió El mundo Dijo Aquí me quedo Y formó Un emporio Muy importante Y lo estamos Recordando De esa manera Muchos saludos En este momento También Gracias A Marcia Reyes Mare Le quiero comentar Lo siguiente Que Este programa Tiene a bien Recordar A la señora María Rubio De Sandoval Que formó El famoso Y reconocido Asilo De ancianos San Vicente De Paul Pero también Estamos recordando A su amigo Que es el Profesor Sergio Vázquez Viveros Sergio Vázquez Viveros Tuvo a bien Recordar Y hacer Lo que era La rondalla De la prepa Federal También lo recordamos De esta manera Este programa Viene A ustedes Gracias al apoyo De extraordinarios Amigos nuestros Hoy No tenemos Más que agradecerle A cada uno De estos Patrocinadores Su presencia Y Quiero comentarles De esta manera Vamos a concluir Este programa Número 45 Que fue Un rico Café Con saldaña Agradeciéndole A Alejandro Rodríguez Tribis Que es el Hijo mayor Por tamaño De don Francisco Rodríguez Bocabraba El mejor Jugador De básquetbol Que ha tenido Tijuana Él Él es Patrocinador Muy Especial De este Espacio El rico Café Con saldaña También tenemos El patrocinio De don César Cázar Estrehuerta Autos Londres Que nos dice Compren En Tijuana Ayer Cumplió Años Don César Cázar Muchas gracias Y muchas felicidades También tenemos El apoyo De don Armando Abaquian Gámez Que nos lleva Una cosa con otra Al hotel César Que es la cuna De la Internacional Ensalada César Muchas gracias Por el apoyo Y el patrocinio Igualmente Para Circo Del Mármol El Circo Del Mármol Tiene en Tijuana 33 años Está ubicada En el Paseo De los Héroes Donde está La Glorieta Cuauhtémoc Enfrente Y en Pisos Y los Zetas Los mejores Precios De ambas Californias Agradecemos Su patrocinio El teléfono Apúntenlo 664 684 94 90 Muchísimas gracias Por su presencia Queridas amigas Queridos amigos Este fue El programa En Jueves 15 De diciembre Y hoy Recuerden A las 3 de la tarde El sorteo De la UABC Aquí vendimos boletos Les deseamos La de Mejor de la suerte Los esperamos Dios mediante Mañana Que les vaya Muy bonito Salud Con café Salud Salud